Aprender a jugar todos los campeones para conocer qué hacer con y en contra de ellos es lo que diferencia a un adulto de un infante en League of Legends, pero para llegar lejos en Lola hay que jugar solo pocos campeones, y para mí, elegir entre tantos se redujo a dos variables. ¿Carrea bien y se ve bien carreando? Carrear bien significa no solo poder ganar la línea por tu cuenta sin ayuda del jungla, sino también aportar algo positivo a tu equipo en general. Verse bien carreando significa tener un cuerpo de marfil y usarlo a tu ventaja. El campeón que elijas tiene que tener algo de utilidad para el equipo, de preferencia en la forma de control, y más si puede tener control y hacer daño. Mientras absorbes daño del enemigo, te da puntos extra por ser línea frontal, amigo. Créeme, jugar asesinos es divertido, pero ¿sabes qué es más divertido? Ganar. Podría sentarme aquí a explicarte todo el día como profesor de universidad por qué el control de masas en Lola es importante, pero eso suena muy aburrido. Mejor ve esto. Juega campeones de control. Vas a ganar más juegos. Siempre me topo con estos jugadores que en su soberbia creen que jugar Sed Mead o Riven Top los van a hacer ganar sus juegos, pero les metes un poquito de control de masas y se acabó. Easy game. Aquí no solamente vas a ganar con puro daño. Esto no es manitas calientes. Si quieres ganar más juegos de LoL, tienes que fundamentalmente entender más de la jungla. Jungla no es solamente un tonto corriendo por el mapa hasta que se le pega la gana de apoyar una línea con su presencia. La importancia de objetivos en este juego es la diferencia entre ganar y perder. Y sin importar la línea que juegues, pon atención al tiempo que salen los dragones y heraldos y juega de acuerdo a ellos. Si eres top y el dragón sale en 40 segundos, empuja tu línea y ve a apoyar. Si eres bot y va a ver una pelea por el heraldo, sé un crack y rota también. Tener una relación sana con tu jungla es ayudarlo tanto como quieres que él te ayude. El tipo ya empezó el juego estresado por tantos jungle diff spameos en sus juegos solo porque el jungla enemigo ganqueó una línea en la cual él no estuvo. Capaz que el men estaba siendo dragón, pero tú cabrón que te ganquearon y dices jungle diff, hinchándole las pelotas al jungla por hacer otra cosa más importante que ayudarte por estar puxado y sin visión, cabrón. Y hablando de ganqueos, buscar al jungla enemigo en todo momento es una receta para la victoria en LoL. Parecía que es de esas cosas que tu jungla debe estar al tanto por su cuenta, pero en realidad es tarea de todos. Y es una tarea muy fácil, no es de esas tareas que maldices al profesor por dejarlas, es de esas tareas que las puedes hacer a la carrera antes de que el maestro llegue al salón el día de entrega. Es tan fácil como cuando tus minions estén pegándole a la torre enemiga, sal de tu línea y pon una guarda en los arbustos de la jungla del enemigo. Dar visión en la mera jungla del enemigo para saber de sus rotaciones y anticipar sus ganqueos es mucho mejor a tener una guarda en el río. ¿De qué te sirve poner visión en tu arbusto para que tengas un total de 2 segundos de tiempo de reacción antes de que te meten dedo al jungla enemigo? Mejor anticipalo con tiempo viendo sus rotaciones desde antes con visión en su jungla. A fin de cuentas, LOL es un juego de decisiones, desde qué campeón usas hasta quedarse en la torre con baja vida o baqueado. Y el que toma las peores decisiones pierde, así que decide bien. Yo elegí jugar Zed estos últimos 17 juegos y a un increíble Zed 71% de tasa de victorias llegué a Diamante. ¿Por qué Zed? Es un literal Saiyajin, brazo mamado, abdomen pulido, pelea con puños... De aquí soy, papá, dije yo. Es básicamente un arquetipo Lee Sin, pero con más pelo y más, pues, campo de visión. Y no he abandonado a Lee Sin, sigue siendo mi campeón más jugado, pero hoy en día el panorama de campeones más fuertes es estrictamente tanque. Y la gente esclavizada por el meta va a jugar lo que Papi Riot bufee. A Lee Sin le cuestan los tanques y Zed no más, digamos, disfruta ver a tanques en el equipo enemigo. Es decir, el concepto entero de este campeón es pegarle a un cabrón con otro cabrón más grande. ¿Y quién es grande? Bueno, la señorita vampiro, si sabes a lo que me refiero, pero suficiente de tus gustos raros. Grandes en este caso son los tanques. Los tanques aquí son grandes en términos de vida, tamaño y de abundancia porque hay muchos hoy en día. Zed me cayó como anillo al dedo en este tiempo de criaturas de largo tamaño merodeando por estos rumbos y aprovechando estos hechos no fue difícil ver cómo una victoria se convertía en otra victoria que se convertía en otra victoria que se convertía en una derrota porque tampoco soy faker y está difícil carrear a todo subnormal que te topas, ¿verdad? Pero eso se convertía en más victorias y pues una vez pegando las promos a diamante, ¿quién soy yo para cambiar la fórmula del éxito, sabes? Por primera vez en toda mi vida gané las promos a la primera con un 3 victorias, 0 derrotas, una barrida limpia. Y no me arrepiento de jugar a otro campeón. Mi nombre es IronFistPorLisin, de todos modos tiene un IronFist Zed, seamos honestos. Juega lo que te gusta y si lo que te gusta es lo que te conviene, mejor aún. Toma buenas decisiones y gana juegos.